Aleluya, te adoramos Para tu gloria y tu honra Estaban todos reunidos Escuchando su voz Ella interrumpió, pero a sus pies Miraron sus errores Juzgaron su pasado Pero Jesús no la juzgó Su destino profetizó Dios borró mi pasado Y escribió en mi presente En camino a mi promesa Nada me detiene En camino a mi promesa Nada me detiene Aleluya Estaban todos reunidos Escuchando su voz Ella interrumpió, pero a sus pies Miraron sus errores Juzgaron su pasado Pero Jesús no la juzgó Su destino profetizó Decláralo conmigo Dios borró mi pasado Y escribió en mi presente En camino a mi promesa Nada me detiene Decláralo conmigo Decláralo conmigo Me camino a mi promesa Nada me detiene Oh Dios Y Dios borró mi pasado Y escribió en mi presente Ven camino a mi promesa Nada me detiene Decláralo conmigo Ven camino a mi promesa Nada me detiene Ven camino Ven camino a mi promesa Nada me detiene Ven camino a mi promesa Nada me detiene Oh decláralo Y créalo conmigo En esta hora Ven camino a mi promesa Nada me detiene Oh vamos de camino A nuestra promesa Ven camino a mi promesa Nada me detiene No hay nada que nos detenga Vamos decláralo No hay nada que nos detenga Vamos decláralo Esa palabra Hasta que esa palabra Se adueñe de tu destino Ven camino a mi promesa Nada me detiene Ven camino a mi promesa Nada me detiene Oh dale ese aplauso al Señor Dile al que está a tu lado Que nada te detenga Vamos dígaselo en serio Dígale Que nada te detenga Aleluya